Estoy preparando un arroz chino, porque a mi esposo le gusta el arroz chino, y pues yo se lo gasto en casa. Ya tengo el arroz hecho allá, lo tengo ahí como enfriando para después, esto, esto es pollo, perdón, cerdo, lo paso para allá. Comúnmente yo uso cerdo, pollo, ¿qué más? Jamón, después a propósito tengo jamón. No sé si tengo jamón, jamón, pero ahorita estoy con cerdo, pero de verdad creo que voy a sacar jamón, para hacer jamón un trocito, me voy a sacar un cuadrito. Y por acá tengo, entonces esto ahorita se está como sazonando con ginger, o jengibre como lo conocen otros, con ajo picado, picadillo de ajo, no polvo. Yo tengo polvo, pero esta vez no tiene, esto no tiene polvo. El polvo de ajo lo uso como para otras comidas. Cuando ya esto está bien sazonado, yo lo voy a pasar para acá, pero por lo que veo, esto no me va a alcanzar, ¿verdad? Entonces voy a pasar la otra sartén, que ya se fue al revésar, para que todo me alcance cuando esté junto, si no, no va a ser buena idea eso. Pero les voy a enseñar esto, que me gusta y se los recomiendo. Es un sazonador muy sabroso. Ahí sí lo pueden ver. Esto hace que las carnes, no importa sea pollo, sea res, o sea cerdo, suelte su sabor, suelte más sabor. Así que se los recomiendo y es lo que yo hice. Eché también, me gusta echarle, que es lo que le eché a esto, le eché esta paprika ahumada. Esta paprika es deliciosa. Tengo de la regular, ¿qué es donde está? Aquí. Sí, esta es la regular. Esta es la regular. ¿Verdad? Pero yo les recomiendo la ahumada. Esta, yo he hecho unas papas al horno a mi esposo, pero antes de ponerlas al horno, las papas, yo le he hecho un poco de esto. Oh my God, queda deliciosa. Las papas parecieran como que se estuvieran fritas, pero no, es simplemente que es la paprika. Entonces, como es ahumada, yo se lo eché entonces ahorita esto. Oh chicas, chicos, si supieran como el olor que hay ahorita de la combinación del ginger con el pulantro empicadillo. Ahora que me acuerdo, voy a sacar entonces ese jamón, para echar este jamón en trozos. Pero creo que lo voy a hacer después, cuando esté todo junto. Porque por acá, yo estoy picando apio, un trozo de apio que tenía, por acá. Aquí tengo mi, ya limpia la cebolla, la voy a hacer a la juliana, ¿verdad? Y solo tengo esto de pimiento, pimiento verde. O chiltoma, como dice, en Centroamérica le llamamos, bueno, en Nicaragua le llamamos chiltoma. Pero yo sé que es conocido como pimiento, pero solo tengo esto. Voy a tener que ir a la piel a comprar más. Y no voy a hacer eso a la juliana. Y aquí es lo que ya me quedó de ginger. Solamente ya esto me quedó. Pero esto está bueno, yo esto lo uso siempre con mi té, como ya está mi canela. Que lo uso con el té que les enseñé la vez pasada, el té que me preparo. Entonces yo, pero esto huele delicioso. Voy a, lo he hecho. Y yo creo que voy a tener que ya cambiar ese cartón. Y voy a bajarle un poquito, porque lo que no quiero es que se dore demasiado por el calor de la cocina, sino que se dore de una manera natural. Algo lento, ¿verdad? Algo lento. Sí se ve bastante, pero a mí me sirve porque yo así, yo guardo en la nevera. Ya tengo eso guardado, así que solamente pues. Para un día que quieran desayunar o cenar un poquito de eso, ya le tengo eso listo. Pero se lo hago en casa de la recina. Le encanta. La recina que le hago. Al final van a ver después lo que yo le he hecho. Le he hecho un huevo, pero van a ver cómo se lo he hecho el huevo. Y le he hecho mantequilla. Eso lo voy a mostrar al final. Ahorita está el proceso de sazonar muy bien ese cerdo. No tengo pollo. No tengo, ¿qué más? Bueno, eso. Porque a la red no le gusta echarle leche leche red. No le gusta a mi esposo leche red. A la rocheña. Dice que lo suente dura la carne. Imagínense. Pero yo, allá, yo lo preparaba con las tres carnes. Miren que está agarrando bonito el color. Y eso es lo que quiero. Eso significa que todos sus sabores le está soltando. Y de sus mismos sabores ya se está sazonando ese cerdo. Bueno. Vamos a continuar con el proceso. Y yo luego les voy a mostrar entonces qué es lo que al final yo le he hecho a esto. ¿Verdad? Y ahí lo tengo enfriando. El arrocito. Pruebole bien. Lleva maíz. Lleva gandules. Esos gandules son procedencia. Son muy comunes en la isla de Puerto Rico. Y a mi esposo le encanta. Le encanta. Este. Los gandules. Le gusta entonces yo. Como tengo, ¿verdad? Yo tengo la nevera. Ya los tengo cocidos y todo. De la marca Goya. Me compré una bolsa y los herví como. Se herven comúnmente los frijoles. Y pues yo dije, bueno, voy a echarle entonces gandules. Lleva zanahoria. Lleva maíz. Ah, qué rico huele. Yummy, yummy. Ay, qué rico huele. Ay, qué rico huele. Ay, qué rico huele. Entonces lo ponemos acá. Y en la tortilla. Mejor con la mano. No importa. De todas maneras. Mi mano tiene todos los olores de los condimentos. Porque ya tengo la juliana aquí. Lo que es la cebolla. El pimiento verde que tenía. Y otra cosita que les quería mostrar. Miren esta mantequillera. Qué bonita. La que encontramos. Vamos. En TJ Max. Ese día que anduvimos ahí. Porque yo tenía una. Pero era como. No sé. Muy difícil. A veces no podía como. Me gusta rozar la mantequilla así. ¿Ves? En la mañana sí lo rozé. Porque le preparé un sándwich a mi esposo. Entonces yo no podía rozarlo con la que teníamos. Ahora miren esto. Y me encanta. Mi esposo la vio y dice. Oh. Mira esto. Y entonces yo le dije. Llevémoslas. Y nos salió por. A ver. No sé si le quité el precio. Creo que sí a lo quité. De verdad. Esto me salió como por tres dólares. Ahí en TJ Max. En TJ Max. Me cuesta esa palabra. Sorry. Pero estoy practicándola. Ahí. Me gustó. Entonces. Vamos a hacer esto. Vamos a. Hacerlo como. Como un burrito. A ver. Si no hay problema. Hacer esto con la mano. Para nada. No hay problema. Entonces. Vengo yo. Y lo voy a cortar. Y van a ver cómo va a quedar. La forma. ¿Ves? ¿Ves? Así queda entonces la forma. Y esto. Hacer así también. Como tiritas. Como a la juliana. Eso se le va a echar al arroz. Cuando ya haya revuelto. ¿Revuelto? Sí. Revuelto todo. Unido todo. ¿Verdad? Lo que estaba con la carne y el arroz. Ya. Junto también con la juliana. Tengo ya lista ahí la mantequilla. Pues como estaba algo durita. Por lo que está en la nevera. Pues la saqué un poquito. Para que vaya poniéndose algo suave. ¿Verdad? A la hora que ya lo eche en el arroz. Pero ahí está. Miren. Este huevo así. Solamente usé uno. Y se está bien con uno. Esta técnica. Bueno. Esto no es una técnica. Porque yo creo que las comidas chinas. Eso lo hacen así. Y es que resulta que mi tía. Es cocinera. Y ella trabajó por muchos años. En un restaurante chino. Y yo le miraba cuando yo estaba. Más pequeña. ¿Verdad? Más jovencita. Pero sí. Más grande. Cuando estaba más pequeña. Yo miraba que ella usaba esta técnica. Y ginger también. Ella usa mucho lengible para ella. Cuando hace cosas. Hacía. Mucha comida china. Yo creo que los chinos usan bastante. Pues. ¿Verdad? Sí. Yo creo que sí. Usan mucho en sus comidas. Lo que es la área. De los países asiáticos. Pues. Usan bastante el ginger. Y eso está bueno. Buenísimo. Eso está muy bueno. Así que. Yo le copié esta técnica a mi tía. Cuando la miraba. Cocinar. Entonces todo esto va a ir. Alrededor del arroz. ¿Ves? Esa es la tortilla de huevo que hice. Van a ver al final entonces. Cuando ya tenga todo. Lo tenga todo junto. Sí. Yo creo que está mejor esta sartén. Uy. Se va a ver bien. Va a estar completo todo. Pero ya tengo. Ah. Ya. Ya. Piqué. Lo que es el jamón. Se lo piqué ahí. Y ya. Y ya. Para unir todo. Vamos a ver todo el proceso. Como nos queda. Ok. Ya está todo hecho. Ya le eché todo. Los huevos también. Y ahí se va viendo. ¿Ve? Entonces voy a echarle un poco más de mantequilla. Por supuesto. Pero ya está. Tiene todo. Ahí. Lo tengo a fuego lento. Fuego lento. Porque no quiero que me lo queme. ¿Verdad? Yo solamente quiero que agarren sabor. Y ya todas las cosas que están juntas. Pero miren que bonito el calor que agarró el cerdo. Que me quita que soltó todo su sabor. Está bien sazonado con todos los ingredientes. O las especies que le eché. Voy a echarle más mantequilla. Porque le hace tanto. Sí. Voy a echarle más. Entonces. Es así como le eché ahorita. Los trocitos así de mantequilla. Porque lo que quiero es que cuando ella agarre el calor. La mantequilla se derrite en una forma pareja. En todo el arroz. ¿Verdad? Aunque yo lo voy a mover. Con la cuchara. Pero quiero que. Haga esa función más rápido. ¿Verdad? Y así no tome. No tenga mantequilla solamente como una parte del arroz. No. Quiero como que se integre. Muy bien. De manera. Completa. En varias zonas. Así que. Ese los recortes pequeños así de la mantequilla. Que le acabo de agregar más. Ay. Buena rico. Ya le es sabroso. Lo siento mucho que le estoy haciendo agua en la boca. Pero al menos le compartí la manera en como lo hago. Y es por eso que a mi esposo le gusta. Cuando come rostino del que yo preparo. Bueno. Ya va a quedar. Así que cuando venga mi esposita. Va a comer delicioso. Y le presto su pan. El pan se lo presto con. Con mantequilla. Así que. Así se lo come él. Y agua. Él no toma. Jugo o algo así con agua. Y se le va quedando. ¿Ves? Muy bien. Y se hace. No tengo más fregues bajando. Yo creo que lo voy a bajar más. Creo que es el mejor. Estoy totalmente. Ya. No quiero que me lo toque tanto. No lo quiero. No quiero un arroz chino tostado. Quiero arroz chino de verdad. Oles. Bueno. Algo que se me olvidó comentarles. Es que. Los gandules que le eché. Es improvisado chicos y chicas. No es que de verdad. La receta viene con eso. ¿Verdad? No. No viene con eso. Sino que yo tengo gandules. Y eso lo usó. Lo usé como. Cuando usamos el pitipuaz. Que es la semillita verde. Entonces. No tenía de esto. Entonces yo improvise. Improvise con los gandules. Ahí se vende. Entonces pareciera pitipuaz. Lleva maíz. Lleva maicito. Y lleva las zanahorias. Trozos de zanahorias. Cuadritos. Bien finamente cortaditos. Y el color que agarró este arroz. Es porque. Igualmente. No tengo. Salsa china. O salsa de soya. No tengo nada. Tengo que ir a la tienda en serio. A comprar eso. También. Lo voy a poner en mi lista. Pero. Lo improvise. Lo improvise con estos. Que también. Pues se los recomiendo. ¿Dónde está? Aquí está. Se los recomiendo. Es esto. Delicioso. Todo esto que les estoy mostrando. Con lo anterior también. Eso lo consigo en Walmart. Pero aquí está este también. Es delicioso. ¿Ve? Con colorante. Y achiote. Es delicioso. Entonces con eso. Sofreí. Sofreí el arroz. Y agarró ese color. Otra cosa. Acuérdense que yo estoy casada con un norteamericano. Lo que quiere decir. Que yo siempre estoy usando. Si ustedes pueden ver. Ahí tengo mi libro. De cocina. Siempre estoy viendo. Que es lo que le puede gustar. Y todo. Porque tal vez mi comida. ¿Verdad? Pues que he comido allá en Centroamérica. No es la misma de la que la estoy acostumbrado a comer acá. Entonces. Pero. Balanceo. ¿Verdad? Balanceo. Tanto algunos ingredientes. Algunas recetas mías. Como también la de ese libro. Así que. Eso me ha ayudado bastante. En serio. Pero lo bueno. Que mi esposo. Es bastante flexible con la comida. En el sentido de que. Pues lo que le he tocado. Me ha tocado prepararle. Él se lo come. Así que más le vale. ¿Verdad? Porque imagínense. Todo el proceso que uno hace. Cocinando. Y de pronto. No. No le guste. ¿Verdad? Pero bueno. Lo bueno. Que mi esposito. Pues es flexible. Y a él le encanta. Por eso es que lo hago. ¿Verdad? Porque lo vuelvo a hacer. Por él. Porque. A él le encanta. Esta receta. Esto se lo he hecho. Muchas veces. Bastante. Así que. Lo que estoy pensando. Es que cuando visitan mis suegros. Yo quiero. Hacerles también este arroz. Porque yo ya le hice a ellos. Otra comida. Que les encantó. Que bueno. Es de mi país. Y a ellos les encantó. Así que. Caí bien a la suegra. La conquiste a la suegra. Con la comida. Pero ahora quiero hacerle este arroz. Veremos. Espero que les sirvan esta receta. Esta es sencilla. Rica. Sana. Porque es algo hecho de tu casa. Y van a disfrutarlo. Buen apetit. Y por acá. Me quedó. Pues un poquito de arroz. Y así que. Está bien. Porque entre la semana. Yo lo puedo usar. Para prepararle para algo. Para el noche a mi esposo. O le hago gallo pinto. Que es arroz con frijoles. En otro momento que yo pueda. Le voy a. A mostrar. Como es que yo hago el gallo pinto. El gallo pinto nicaragüense. Que también. Es otra. Comida que a mi esposo le gusta. Eso comúnmente. En mi país. Lo comemos como entre el desayuno. Y la cena. Créanlo. Arroz con frijoles. Créanlo. Ese gallo pinto. Pero. Un día que lo prepare. Se lo voy a mostrar. Ok. Pero aquí me quedo. Así que esto sirve para los días que le preparo el lunch a mi esposo. Al ser alguna carnita con salsa. Y ya le doy comer. Arroz. ¿Ves? Ok. Ya tiene un buen rato. Que ya pues. Terminé la comida. Y ya está todo lavado. Limpio. Hasta mi cafetera. Mis cosas de la cafetera. Que no lo había lavado. Pero ya. Ya está. Se escuchan ese ruido. Es porque estoy lavando. Ahorita estoy lavando en el desbate. Pero no había. Se me había olvidado. Voy a echar esto. Así que lo lavé por la parte. Pero les quiero mostrar cómo se ve. Es lo que va a cenar mi esposo esta noche. Oh my God. Huele delicioso. Lo sigo tapando de nuevo. Para que lo mantengan. Me gusta que esta sartén tiene su propia tapa. Así que. Puede estar bien. Ok. Ok. Ahí. Perfecto. ¿Ves? Ahí está. Se ve bien. Delicioso. Se combinaron todos los ingredientes. Y muy bien. Agarro muy de color. A pesar de la improvisación que se hizo. Eso lo voy a poner. Ok. Ya vino. Y aquí le cenaré. No quiere pan dice. Solamente quiere el arroz. Hello. Les saluda a Tatita Vlogs. Mi esposo con su canal. ¿Cuál es tu canal, honey? RW Vlogs. Por ahora. Por ahora. Para que lo sigan. De todas maneras, en la cajita de descripción, yo le dejo siempre el enlace del canal de mi esposo. Pues para que también lo apoyen y vean también su contenido. Estamos aquí de camino y ya pues se comió el arroz. El arroz chino que le preparé. ¿Qué te pareció? Chicas, pasé la prueba. Qué bueno. ¿Verdad? Pasé la prueba. ¿Verdad? Mira que te encanta ese arroz chino. Le gusta. Qué bueno. Me alegro. Les estaba diciendo de que cuando lleguemos donde nuestros suegros. Bueno, donde mis suegros. Perdón. Quiero preparárselos. Ya les he hecho a ellos el arroz aguado, pero ahora sí quiero hacerles ese arroz chino. Así que pues veremos. Así que mi esposo ya viene satisfecho con su cena. Sí, para que no compremos afuera. Sí. Es el tema de mi canal, es cómo ahorrar dinero y todavía tener una vida. Sí, exactamente. Stay tuned. Pero en inglés. Pero en inglés, sí. Bueno, sí lo tiene en inglés mi esposo. Pero, ¿verdad? Pues como todas sabrán, estoy casada con un americano. Así que pues su canal va a hablar en inglés para pues quien ya domina el idioma, le van a entender entonces también. Así que los invitamos para que pasen por ahí, ¿verdad? Vamos ahorita a hacer unas giras, unos mandaditos por parte de la tienda Apple. Y vamos a... Le van a cambiar la batería. Creo que cubre la garantía o ya no. Ya pasó la garantía, pero es un defecto en la batería. Un defecto. Entonces para que ponen una nueva, entre comillas, de gratis. Ok. Es un defecto de fábrica entonces. Y pues... Perdón. Perdón el GPS. Sí, perdón por el GPS. Siempre lo usa mi esposo. Es que estamos en Texas. Si pasas una salida equivocadamente, ya tienes todo el día para volver a donde estabas. En serio. Es cierto. Lo he estado viendo eso aquí. Es cierto. Te pierdes. Uy, tienes que dar una vuelta a saber hasta por dónde para poder otra vez agarrarte el camino. Sí. Y lamentablemente yo no tengo sentido de orientación. En 0.1 miles, turn left. Le pasó eso en Nicaragua. Oh, sí. Más talento. La primera vez que llegó a conocernos en persona. Porque nosotros nos conocimos mediante Instagram. Turn left. Cuando teníamos Instagram. Pero resulta que cuando él llegó a Nicaragua, ¿eso fue en el 2015, amor? En diciembre del 2015. Imagínense en diciembre. Y nosotros veníamos como de comer. Fue como al mediodía. No fue ni de noche. Fue al mediodía. Como a las 2 de la tarde. Veníamos de comer. Y después íbamos a salir juntos en la tarde. El asunto es que él regresó a su hotel para cambiarse. Y él me dejó en mi casa. Se iba para el hotel. Y... ¿Qué fue? A ver. ¿Cómo fue? Recuerdo. Ok. Sí. Te fuiste al hotel. Te ibas a cambiar. Yo también. ¿El hotel estaba cerca? El hotel estaba cerca. A propósito. Yo le conseguí un hotel cerca de mi casa para que no fuera tan complicado. En un país donde por primera vez él iba. Porque ya había viajado a Centroamérica. Costa Rica. Pero no Nicaragua. Y son dos países vecinos. Y este... Él llegó. Y él supuestamente me iba a llegar a recoger de nuevo a mi casa. Para que saliéramos. Pero nunca llegó. Nunca llegó. Yo cuatro horas. Preocupadísima. Y el bendito, como dicen, GPS no le funcionó. Porque no sé qué le pasó al celular. Se descargó. No, no es que el celular en esa época me iba a cobrar una fortuna para conectar. Y yo soy fin. No quiero gastar nada. Exacto. Porque pues era un uso de internet internacional. Así que tienes un cargo extra. Entonces, creo que eran 10 dólares por el... 10 dólares al día por conectarse a su internet. Ahora sí. Desde Nicaragua. En Nicaragua. O sea, en su internet en Nicaragua eran 10 dólares le corraban el día. Sí. Y entonces se descargó su teléfono. Se apagó. No tenía el cargador en el carro que alquilamos. Pero pasó por una tienda de... ¿Cómo se llama la tienda? RadioShack. RadioShack. Que ya no existe acá en Estados Unidos. Ya no existe aquí. Ah, no se ha suñado. Bueno, está en Centroamérica. Para quien quiera ir a Centroamérica ya saben que él lo encuentra. Y entonces, solo así fue que él pudo comprarse un cargador extra. Poner a cargar entonces el teléfono en el carro. Y se ubicó con GPS a llegar hasta el hotel. Pero ¿saben cuánto se llevó eso? Cuatro horas. Y yo... Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Qué le digo a su papá? Bueno, eso fue. Acuérdate que no hay aviso de calle. No hay aviso de calle. Número de edificios. Nada. Sí. Como aquí. Yo estaba preocupadísima, en serio. Porque yo decía, oh my God. ¿Qué le pasó a mi esposo? ¿Qué le digo ahora a su familia? Cuando por primera vez vino a mi país. Oh my God. Eso fue. Es que tuve que doblar dos veces a la derecha. Solamente doble A una vez a la derecha. Así me perdí. Así, solamente. Buscando una casa verde. Y cada cual de una casa verde. La casa de mi mamá es color verde. Oh my God. Todas las de las casas. Sí. Bueno, en los países trópicos, pues muchas de las casas se pintan así, ¿verdad? Así que pues. Bueno, el asunto que lo más, lo más, sí, mi esposo tiene rápido el sentido de pérdida porque de las direcciones, en cuanto a las direcciones, porque eso fue de día, no fue de noche, honey. Y le pasó eso, chica. Y cuando soy hombre, no tengo, no estoy dispuesto a preguntarle a nadie dónde estoy, cómo llegar. Nada. El orgullo de hombre. Sí, es algo de hombre, de los hombres, creo. Lamentablemente, ¿verdad? Nosotras no. Yo creo que la ingenieamos nosotras. Preguntamos y no sé, pero bueno. Es algo de hombre. Sí, algo de hombre, dice él. Pero mira lo que le pasó por ser así, algo de hombre, ¿verdad? Se perdió. Cuatro horas. Al fin y al cabo, nuestra actividad planeada, pues donde íbamos a ir, no se hizo. Pero yo le dije, bueno, tengo hambre. Cuando ya la encontramos desde noche, y ella me dice, ya estoy en el hotel, ya logré llegar en el hotel. Ok, me fui al hotel. Yo me fui al hotel. Entonces ahora me dice, bueno, me dice ya, le digo yo, bueno, yo tengo hambre, le digo yo, después del susto ya tengo hambre, le digo, y nos fuimos a comer. Es un pollo que se llama Tik Tok en Nicaragua. Voy a poner esto porque ya siento como que el sol ya está llegando más. Está llegando más este sol. Y este, resulta que la, la, nos fuimos a cenar a ese pollo. Ese pollo es como parecido como, como chífale. Bueno, no es como chífale, no. Yo no sé. Nada que ver. A mí me gusta. Bueno, pero estamos aquí entonces ahorita, tal vez. Cuando lleguemos allá, podamos, no sé si nos permitan grabar un poquito, no sé, pero bueno. Además que es mi primera vez ahí en las oficinas de Apple, así que, pues, veremos. Él lleva la compu, la laptop, y la lleva, y va a quedarse ahí con la oficina. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí, la laptop? De 10 minutos. ¿Te la van a entregar hoy mismo? No, 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 es para dejar, de dejarla. ¿Cuántos días se va a quedar? Supuestamente dos semanas. Dos semanas. Espero que sea más rápido. Yo lo busco, no quiero que me la manden, me la manden por IFVS, ni FedEx, ni yo la busco. Sí, hay que decirle eso para que lo tomen como nota. Sí, hay que decirle eso para que lo tomen como nota. Y... Para que no les... Se va a sentir raro mi esposo sin la laptop. Oh, sí. Me sentiría como desnudo. Imagínate. Oh, my God. Sin la laptop. Sin su laptop. Sí, porque es desde su trabajo también. Trabaja con eso él. A veces desde casa, es lo más rápido, ¿no? Como es una computadora, pues, muy moderna, él ocupó mucho para sus trabajos y sus proyectos. Bueno, los dejamos y los queríamos pasar saludando, ¿ok? Bye. Bye. Estamos en South Lake. En Grand Avenue. We're headed to... Estamos en camino hacia la tienda de Apple para dejar mi... In 0.1 miles. Turn left. Si vas derechito. Derechito, derechito. Me encanta este lugar, ¿verdad? Pero es caro. Es caro, ¿verdad? Es caro. Está en otro lado, Apple. Pero no puedes... Qué bonita la puente. ...tiene que doblar allá. Estamos. Esta Apple. Es que no estoy caminando tan rápido porque viene hoy con mis... Están dando chancletas. Y entonces están ricas, livianitas. Pero aquí hay gente esperando. Oh, sí. Veremos. Ay, hay recondicionado aquí. ¡Qué rico! No sabes por qué estaba al otro lado. Hello. Bye. Yeah. Se ve nice. Los... Muy bien. Nos tuvieron que nos sentáramos aquí gente esperando para ser atendidos. Mientras vienes a ser técnico para que vayan a mostrar. Miren esta pantalota. Revisamos, ya estamos aquí de nuevo. No fue muy bien en la tienda como pudieron ver un poquito ahí de lo que le mostramos. No tuvimos que dejar la computadora. Está contento. Está contento mi esposo. No la tuvimos que dejar porque el técnico tienen ellos un aparato muy especial donde lo conectan con la laptop para detectar rápido un problema que tenga la laptop. Entonces lo vieron hicieron eso y no dice que está en perfecto estado que no hay nada que ver con la batería porque fue con la idea con que veníamos con la batería a ver si pasaba algo. Pero no, no es necesario. ¿Verdad amor? No. Así que ahora viene contento. Viene de regreso con su compu. Él estaba pensando ¿Qué voy a hacer sin mi computadora? ¿Cuántos años esperé comprar una Macintosh? Sí. Y no quería dejar eso. No quería regresar a usar una PC. Sí, porque si la dejaba eran dos semanas así que si tomaba, tiene algo de tiempo ¿Verdad? Dejándola, pero bueno, no pasó nada. Así que puede seguir trabajando. Puede estar en buen estado la computadora. ¿Verdad amor? Entonces vamos ya ahorita. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer ahorita antes de llegar a casa. Pero creo que sí nos vamos a casa. Después de una gira chiquita. Sí. Ok. . A propósito, ¿saben lo que les quiero enseñar? Fíjense que mi esposo ahí tiene una planta aquí. Que a él le encanta tenerla porque dice que ayuda para dar como oxígeno al área. Pero miren, como él la cuida Él la puso ahí Y él se encarga de cuidarla Pero miren qué bonito El higuito que viene saliendo ahí Con el agüita Él la mantiene No le echa tanta agua, ¿verdad? Porque con un poco la planta absorbe esa agua Pero ve, se ve bien Esa la compramos ¿Dónde fue que la compramos? Ay, ya se me olvidó, ya se me olvidó Cuando lo recuerde le digo Pero está buena O sea, bueno, yo la conozco como uña de gato Creo que es así, uña de gato Pero ve, ahí la tiene Y él se encarga de cuidarla Bien hecho Así que pues, ya saben Quien conozca esta planta Que me diga cómo es que le llaman en su país Sería interesante saber Cuáles son los nombres De sus diferentes, ¿verdad? lugares Cómo la conocen ustedes Yo la conozco como uña de gato No estoy segura, me parece Pero en su país, ¿cómo es que le llaman? Me gustaría que lo dejaran en sus comentarios Ah, también los ingredientes que yo usé Como por ejemplo, el pimiento verde Pues en mi país le llamamos chultoma ¿Cómo lo llaman en sus países? Espero que tal vez ahí lo pongan Y sería interesante para mí saberlo ¡Gracias! 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 Gracias.